La alfombra azul del 17º Festival Internacional de Cine de Almería FIC al 2018 se ha desplegado al glamour y la luz que desprende el séptimo arte. En un repleto auditorio municipal, Maestro Padilla se ha continuado con la emoción que ya por la mañana se vivía con la estrella en el paso de la fama a Luis Tosar. Gracias a la entrega por parte del presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, del premio Almería Tierra de Cine, al actor ganador de tres goyas y que ha rodado tres películas en la provincia de Almería, Luis Tosar. He tenido la suerte también de venir aquí en tres ocasiones a rodar. Y he tenido la suerte de venir, por supuesto, también a los momentos de asueto. Y hoy, como colofón, se ha cerrado el ciclo. Es como que me han dado la oportunidad de entrar en mi propio sueño y ese sueño, bueno, lo puedo compartir con vosotros. Así que os doy las gracias de corazón a todos los que organizáis este festival. Y Almería, este momento es muy grande y lo va a ser muchísimo más, ya lo veréis. Os lo dedico de corazón. Muchísimas gracias. También se ha rendido un merecido homenaje musical a Ennio Morricone, con la interpretación de algunas de sus bandas sonoras. Y, como no, al fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier, con la proyección del documental dirigido por Felipe Vega, Azul Siquier. A su vez, se han anunciado también los primeros premios del concurso internacional de fotografía, ganado por Alfredo Romero Asensio, por la serie Soñé con sus aguas. La gala inaugural fue presentada por la actriz Jun Barrera, que realizó un viaje emocional por el cine de Almería, recordando títulos mágicos rodados en la provincia. Gracias. 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 Gracias.